En la segunda oportunidad vamos a hacer el 17 de abril Viene bien el pase completo Y ya la captura sin embargo va a ser primero y diez Estos ya los jugadores vienen a mover el balón Ahí el balón suelto pero Va a ser el pase completo Ya dicen los jugadores que se detuvo el juego Entrará a segunda oportunidad Listo ya los jugadores Segunda oportunidad Se mueve ya el balón Vienen los Chirox otra vez al ataque Y ya fue el pañuelo amarillo Vamos a quemar con esta de las oficiales Listo ya viene entrado la tercera oportunidad Número 15 con el balón Va a buscar ahí el pase completo Ya se está escapando La otra vez lo vuelven a tirar Sin embargo hasta hoy no lo habrá llegado A superar las cadenas Entrará a última oportunidad Vienen los jugadores Vienen los jugadores Con el balón número 15 Vienen a buscar allá el pase incompleto Vendrá ya la ofensiva de los linces Vienen los jugadores Primera oportunidad Yardas por avanzar El galón sobre la yarda 25 Viene número 6 Con el balón está encontrando los huecos Ya está escapando Vuela ahí un pañuelo La primera oportunidad Vienen los jugadores Vienen los jugadores Vienen los jugadores Vienen los jugadores Entrará la tercera oportunidad Segunda oportunidad Para los de blanco Listo ya tomando posiciones Los jugadores Cuando el oficial ha marcado Los últimos 10 minutos De este encuentro Vienen los jugadores Se preparan ya los jugadores Segunda oportunidad 12 por avanzar Vienen ya a mover el balón Número 7 Con el jugador Se está escapando Viene ahí el pase incompleto Casi parecía interceptado Va a entrar Tercera oportunidad Para los de blanco Vienen los jugadores Vienen los jugadores Esa es la oportunidad Viene un aumento de balón Número 7 Con el balón Pase muy elevado Ahí tras tabilla Número 80 Y aparte El balón sale por otro lado Ya vendrá La patada de despeje Por parte de Linzos El infiltro por parte de Cheroke Ya toman posiciones ahí Ambas escuadras Se alistan ya para Mover el balón Copa Run Número 80 Encarrado de la patada Supongo abajo La patada aquí es alta tren mile Y el balón Trabajo su pie ¡Listos los criadombres! Primera oportunidad, Lloras por avanzar, número 15 con el balón, ya va a ser Don y logró la segunda oportunidad, van a perder 5 guardas, ahí los cheroques. Eso ya, número 15 con el balón, viene ahí el pase incompleto, ya tocó al piso ese balón, entrará a tercera oportunidad, serán las mismas 15 Lloras por avanzar. Bueno, por lo menos, número 15, busca el pase largo, incompleto, viene la corretora y número 52, vendrá a última oportunidad, situación de patada de despeje pan a cheroques. Esto ya los jugadores, un finger por parte de la misma patada, linces, el bote va a quedar hasta allá cerca del fondo, llega hasta la zona de las diagonales, el balón va a ser puesto sobre la llave a 20, pero aquí el oficial ya está marcando que estamos llegando al final de este encuentro, con el marcador Play Pro de 18 puntos, para 10, 67 para los cheroques. Con estas imágenes nos vamos a despedir de ustedes amigos de Play Pro, nos vemos hasta la próxima. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.